Música Sucede que me estoy quedando triste Sucede que me canso de reír Nada nuevo veo en las mañanas Ni en tus ojos de ayer Ni en tus ojos de ayer Música Y sigo caminando calendarios Sigo dando vuelta en un reloj Todo se termina en un suspiro Y huye al lado el eco de la voz Hay vuelta y vuelta Planetas y estrellas Vuelta y vuelta Planetas y estrellas Música 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 Música